El Palomo y la Paloma El Palomo y la Paloma El Palomo y la Paloma El Palomo y la Palomo y la Palomo El Palomo y la Palomo y la Palomo y la Palomo Ya con esta me despido porque está huyando el tono El Palomo y la Palomo y la Palomo y la Palomo El Palomo y la Palomo y la Palomo El Palomo y la Palomo y la Palomo El Palomo y la Palomo y la Palomo y la Palomo